Cuando tú llegas a la fiesta Tú te mueves tan sensual, que te quisiera comer Yo quiero bailar contigo, quemar tu cuerpo a fuego lento Y en una noche de luna, como una mezcla de levadura Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Yo quiero bailar contigo, toda la noche en mi amor Yo quiero bailar contigo, toda la noche en mi amor Cuando te veo llegar, que la música me incita Contigo quiero bailar, hasta por la mañanita Contigo quiero bailar, hasta por la mañanita Yo quiero bailar contigo, quemar tu cuerpo a fuego lento Y en una noche de luna, como una mezcla de levadura Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Yo quiero bailar contigo, toda la noche en mi amor Yo quiero bailar contigo, toda la noche en mi amor Me gusta mirar tus ojos, abrazado a tu cintura Con tu forma de bailar, que me lleva a la locura Con tu forma de bailar, que me lleva a la locura Yo quiero bailar contigo, quemar tu cuerpo a fuego lento Y en una noche de luna, como una mezcla de levadura Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Yo quiero bailar contigo, toda la noche en mi amor Yo quiero bailar contigo, toda la noche en mi amor Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de dinamita, como tú lo mueves niña bonita Yes girl